¡Pedazo de todero! 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 Como no habíamos tenido un tiempo para hacer aquí un par doble de estos, te vamos a dedicar dos repertorios para no ser menos de nadie. Y por otro lado, a Don Luis, que no ha partido en pie, voy a estar ahí con la otra. Me quitan una parejita de un par, ¿eh? Gracias. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Que lo sé que lo siento lo que hago es! ¡Get! Fue el kart ¡Fue el kart! ¡Fue el kart! ¡Gracias, gracias! Los ridiculizan porque son cortos de talla Y luego critican de una forma tan canalla Que no cabe por menos que reírse de esa forma de pensar Nosotros nos reímos de lo grande Porque son lacio y tortorrones No se dan cuenta de la venta Que me ofrecen mil proporciones Soy barrio que comparte sitio Con este tamaño tengo versatilidad Y lo más curioso de mi cuerpo es que no todo es pequeño Hay parte que es solo ideal Mírame Y esta cinturita que yo tengo Mira la que gracia tiene No es todo, mira más para abajo No mire mucho que la va a gastar Todo en este cuerpo se me vuelve a enfrentar Yo no sé de qué te ríen los helados No sé de qué te ríen los helados No sé de qué te ríen los helados Aplausos ¡Bien! ¡Bien! ¡Real! ¡Bien! 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 lo que es, 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 lo que es. ¡Venga, tío, que levante la mano! ¡Está muerto ya! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Viva Rey López, viva! Tan tranquila, tan tranquila por la calle, cuando de pronto Siente ya unos pasos que la siguen por detrás Vuelve la cabeza y la recorre el espanto Y en sus ojos brillan con un asomo de llanto Pues pasa por su mente y cae un monstruo que la va a intentar violar Pero cuando se espira en el chorizo, se acaba al llanto Pues se la puede tentar Que el fuerte, guapo, rubio y mille por lo menos dentro no venta Madre mía, qué día más fea A esta no la dio lo único dinero de más Y eso que los jueces nos disculpa Porque dicen que provoca Intiento de un modo igual ¿Dónde vas? La uña surranía no deja que tiene que venir a llorarte Te dice, ya no hay quien te coja Ni con la moto que corre la paz No supo del caso es que acabo en la cárcel Pero no fue por violarla, fue el exceso de velocidad ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 se me dio a esta calentura, tengo unos altores por el cuerpo que no los puedo avanzar. Las pizas calientes, las pesinas, y cuando lo encuentres te lo ponen a la misma vuelta allá, creo que este no sirve, yo lo veo muy chulo, y sin él yo no hago nada de a la cual hacia comprarme otro, y brille al botinario que este me ha durado muy poco. Esto tiene cojones, siempre que me entra la fiebre, el termómetro está rojo. Me gustan los toros, me gustan que los maten, porque a mí me gustan los toros, mi cojado, porque no me gusta decir que el chiquitado, que va a matar el rey, porque está de por abajo, y si me despido me guiño con el caracol, 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 caracol. Gracias. 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 ¡A Vuelva! 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 que dice, no te voy a dejar vivir, cada noche tú no sabes a Lerito lo que pueda decir, hoy es el mío que va a ir, con la ojera que se te salen de la cara, oye, tú miras lo que quieras, desde que vives conmigo, a Lerito lo tienes como una breva. Tú no te vas a salir, tú al fin, al tiempo, bailas, que bien, el fin de la copa, bailas tú también vas a alucinar, porque a ti te hace la pelota, yo con este fin, te hace la fin, si no vas a bailar, si es que cantamos, juegas, no hay problema. Al curado que salas, le enseñamos una pedra, no hay problema. Ya vendrán más, ya vendrán más, ya vendrán más. El mío que estoy La lentilla la olvidé No es mi nombre, palpa, pero sal ya Tienes que matarse, no hay problema. El mío que estoy Voy a toquear los tíferes Pero una cosa negra me cago en pie, acabo de matar. Y es el fin de mi carrera Que el rendido de mi vida Además de que a ti Me duele la cabeza Ya me voy de este ruedo La calle me ha Daré la vuelta al ruedo Me sacaran a otro Antes de mandarme la oreja Cortaré Para colombina de euro que volveré Será maravilloso Volverá grande a otro En los barcos llenos de una riqueza legal Este gallinero que me aplaude sin parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!